Música No más adelante me cumpliré, que dice que no pegué, porque yo sé que no es así, que así son todas las mujeres Música Cuanto que me pasa, me dice que no llegué a ser, tu verdad es tan abrazo, ese tegrito que te quedé Música Ay, ella dice que es mentira, que es mentira, que es mentira, que es mentira, que me mira, que es mentira, que ella dice que es mentira Ay, me va a decir que sos amiga, que me mira, que me mira, que ella dice que es mentira, que es mentira, que es mentira ¿Esto de quién es? ¿Tenés que tú crees que? 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 ¡Oye! 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 ¡Oye!